bienvenidos a listas entretenidas el canal que promete entretenerte pero que nunca lo hace después de lo que pasó en la pelea este pasado fin de semana me vino la idea de hacer un vídeo donde los boxeadores se enojaron después de que su esquina paró la pelea después de tirar la toalla la pura neta pensé que iba a encontrar más pero nomás pude encontrar a cinco ocasiones aunque me imagino que hay muchas más y nomás no están en youtube o no las pude encontrar por alguna otra razón déjenme saber en los comentarios de otras ocasiones porque quisiera hacer otro vídeo porque me encanta ver estos eventos si te llega a gustar este vídeo por favor denle un like y suscríbete también activa las notificaciones en el año 2016 keld brook se enfrentó a genetic galopkin en londres keld brook estaba subiendo de peso welter a peso mediano para enfrentar a galopkin ya que como todos sabemos muchos peleadores estaban evitando enfrentarse a galopkin como siempre galopkin empezó rápido presionando a brook pero brook reaccionó muy bien tirando buenos golpes y aterrizando varios limpiamente aunque no afectaron de nada galopkin en el segundo round tuvo su mayor éxito pero también le quebraron su cavidad del ojo después de esto galopkin tomó el control y empezó a golpear a brook demasiado lo que llevó a la esquina de brook a tirar la toalla para tratar de proteger a su peleador brook quedó sorprendido de que su esquina tirara la toalla porque en ese momento estaba invitando a galopkin a que le tirara más después dijo que en una pelea de esta magnitud debería continuar y que su entrenador no debió haber interferido porque como guerrero él quería continuar y ser noqueado también dijo que golovkin no pega tan duro como dicen pero todos vimos que golovkin lo estaba destruyendo y esto era la mejor cosa que podía haber sucedido no hay necesidad de recibir tan grande paliza en enero de este año se enfrentaron steven nelson y kem killich los dos boxeadores apenas van subiendo en el boxeo así que los dos tenían un récord perfecto en la pelea steven nelson trabajó mucho más que killich y tenía las manos mucho más rápidas así que le ganaba a pegar el golpe le estaba poniendo tan buena paliza que el entrenador del alemán killich se paró a la orilla del ring y pidió que parara la pelea en el octavo round los dos estaban pegando mucho pero nelson estaba pegando los mejores golpes y los más fuertes también killich nomás levantó las manos hacia el lado diciendo por qué pararon la pelea ya que él también estaba tirando golpes y no había parado en ningún momento pero su entrenador notó que su producción había disminuido considerablemente así que paró la pelea y protegió a su peleador esta pelea es probablemente la más misteriosa en esta lista en 2015 ricky burns se enfrentó a prince ofotsu cuando la esquina de ofotsu tiró la toalla en el quinto round por ninguna razón todos los espectadores expertos ofotsu y hasta burns estaban sorprendidos por lo que acababa de pasar nadie podía entender por qué tiraron la toalla ya que ofotsu era competitivo en la pelea burns estaba ganando pero ofotsu seguía tirando golpes y no estaba lastimado hasta el contrario ricky burns fue a la esquina de ofotsu y les preguntó por qué tiraron la toalla ya que él quería seguir peleando a ofotsu obviamente estaba enojado y hasta parecía que no quería regresar a su esquina y no le estaba hablando a su entrenador al fin descubrí que pararon la pelea porque la esquina ya había advertido a ofotsu que tirara más golpes pero como no hizo caso la pararon pero esta es una ocasión donde el boxeador tiene toda la razón en hacer un espectáculo ya que no estaba haciendo nada mal pues llegamos a la pelea más reciente donde este pasado fin de semana se enfrentaron Deontay Wilder y Tyson Fury por segunda ocasión para decidir quién es el mejor claramente Fury es mucho mejor y lo demostró en esta pelea y la primera también la primera pelea tuvo uno de los robos más grandes en la historia del boxeo pero en esta pelea Fury pudo enseñar que es el mejor al tumbar dos veces a Wilder y por fin ponerle tan grande paliza que su esquina tuvo que tirar la toalla Wilder es un boxeador terrible lo único que tiene es su extremadamente poderosa mano derecha y lo peor que ni sabe cómo tirar golpes para darle más oportunidad a su mano derecha de poder aterrizar más golpes Fury por lo tanto es un tremendo boxeador que se mueve como si estuviera mucho más chiquito y más liviano se me hace que Fury le va a ganar a todos los otros boxeadores de peso pesado que hay en este momento la esquina de Wilder tenía que tirar la toalla porque su boxeador no se podía defender ni se quitaba los golpes estaba siendo lastimado constantemente y casi no tiraba golpes Wilder estaba enfurecido y se fue directo a su esquina a gritarles por qué hicieron eso pero su entrenador lo calmó rápido quién sabe qué le diría Just coasting back into that neutral corner and now Fury's looking to split the guard as Wilder's in bad shape This fight is over This deep king the lone undefeated heavyweight champion of the world Tyson Fury Otra vez incluimos a Floyd Mayweather Jr. en una lista Esta vez se estaba enfrentando a Diego Corrales en el año 2001 cuando la esquina de Corrales tiró la toalla en el décimo round La persona que paró la pelea es el padrastro y entrenador de Corrales pero Corrales estaba tan enojado que se fue directo y lo empujó preguntándole por qué diablos haces eso Bueno pues las razones son obvias Corrales nunca pudo alcanzar a Mayweather para darle un buen golpe y al final solo aterrizó 60 de 205 golpes tirados Mayweather usó su increíble velocidad para golpear a Corrales un total de 220 veces También lo derribó 3 veces en el séptimo round y otras 2 veces en el décimo round con el último derribe siendo la última razón por qué tiraron la toalla Corrales dijo después de la pelea que todavía estaba enojado porque aunque había sido derribado varias veces él estaba bien con la mente clara Dijo que un campeón merece poder terminar la pelea y se sigue parando y eso es lo que estaba haciendo y solo faltaban 2 rounds Pero Mayweather estaba ganando cómodamente y no había razón para continuar esta inútil pelea Como todos unos guerreros estos boxeadores querían seguir peleando y no querían perder de una manera que ellos consideran una humillación El único problema es que estos peleadores son demasiado valientes y no se van a rajar aunque estén perdiendo claramente como es el caso de Corrales, Brock y Wilder Probablemente después de que vean la pelea podrían entender por qué su esquina tiró la toalla porque les estaban dando una paliza y no necesitaban recibir tanto daño por una pelea que ya no se podía ganar Gracias por ver este video Nos vemos a la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!